¡Hola a todos! Bienvenidos a Yo de Super Scrap Pues bueno, hoy os vengo con un mini haul de cositas que he ido comprando Bueno, algunas cositas las he comprado, que son estas de aquí Y luego os voy a enseñar el pedido que me han traído los de la tienda Mimumo Que sabéis que es una tienda maravillosa, que tiene un montón de novedades Y pues os las voy a mostrar también Pero bueno, empecemos con esto que tengo por aquí, que sí que lo he comprado yo Y son algunas cosillas de rebajitas, últimas rebajas La verdad que no compro muchísimas cosas de scrap Intento pues aprovechar todo lo que tengo Primero os enseño esto que tengo por aquí, que es la tarjetita de agosto Con su complemento del nombre en metracrilato de color amarillo La verdad que es muy bonito, esto era del año pasado creo Pero bueno, al final agosto sigue siendo el mes número 8 Esto no pasa de moda, me parece muy bonito Y pues nada, es para el Project Life de este verano Que pues tendréis novedades muy muy prontito Bueno, novedades no, os lo presentaré porque básicamente no os he enseñado nada Por aquí lo primero que vemos también es este troquel También estaba de rebajitas, son copos de nieve Con el calor que hace no apetece nada oír cosas de navidad Pero bueno, es de mintopía Y pues está muy bien, al final es un básico Por aquí la maderita que viene, en este caso la palabra piscina Este era el detallito que suelen enviar Al igual que esta pegatina de Scrap Your Life Está muy bien, es tipo puffy Luego por aquí tenemos un abecedario Los sobrecitos son tipo bellum Y la verdad que voy a intentar no romperlos Para poderlos aprovechar para cualquier otra manualidad A ver, por aquí Y nada, son unos abecedarios puffy Súper básicos en un tono Pensaba que este tono sería diferente, la verdad Pero bueno, lo aprovecharemos Por aquí una de las No sé cómo llamarlo, si bolsita o necce De Scrap Your Life del año anterior Pero que seguramente yo lo utilice incluso como necce de viaje Porque me parece súper mono, en transparente para que se vea todo bien Esto cuando vayáis de viaje Pues viene súper bien guardar aquí las botellitas Sobre todo si vais con avión Y tal, pues si os lo revisan Así que nada Es pues una cosita para el día a día Más que para el Scrap, en mi caso Y luego, pues mundo fundas Necesitaba algunas funditas que se me habían acabado Y tenemos por una parte Bueno, fundas para tarjetas de 4x6 En el formato de 4 pulgadas de ancho Para este álbum de aquí, ¿vale? Para que sepáis Para que fundas Y nada, por último Este que son las de 6x8 Que es el formato normal Que son de 4 tarjetas Y en este de 3 Y bueno, por último La tarjetita que siempre nos viene en cada pedido Y ahora sí, os enseño lo de mi mumo Bueno, ya lo tengo por aquí Lo tengo un poquito revuelto Porque no me han podido las ansias Y ya lo he visto todo Pero nada, tenemos por aquí Parte de la colección Aventura De mi topía De la colección De una de las colecciones Que han sacado este verano Que la verdad me parece Una monada Súper versátil Y bueno, pues os voy a enseñar Poco a poco Todo lo que tengo Obviamente, pues tengo El pad de papeles En este caso Tenemos el pad de Aventura en la naturaleza La otra versión Es la aventura en la ciudad Yo en este caso Voy a hacer cosillas Pues un poquito más En el campo O en la playa Así, más en las afueras Así que pues me vendrá De lujo Si le dais muchísimos likes A este vídeo Pronto tendremos vídeo Con esta preciosidad De colección Para pues aprender A hacer un nuevo proyecto Pero bueno Os enseño Los papeles Son a doble cara ¿Vale? Y son muy Muy bonitos Y bueno Aquí están ya Los mismos diseños Pero a una cara Que como sabéis Siempre vienen a dos Nobles Y a una Y nada Es una colección Más pequeña Porque de normal Solo sacan una colección Pero con este Como en este caso Han sacado dos Pues tenemos Doce papeles Estampados a una cara Y seis a doble cara Que también Su gramaje Es diferente Pero bueno Tenemos para el gusto De cada uno Seguimos con los complementos Por aquí os enseño El velum Que es precioso Voy a buscar Un papel así Más oscuro A ver si podéis Lograr ver El diseño Aquí más o menos Se puede ver Si no me refleja demasiado Pone básicamente Pues los continentes Y pues un lettering Con cada continente Con cada nombre África, Europa, Asia Y así Y rollo de viajes Total Y nada Pues tenemos por aquí El acetato Por aquí tenemos Estas pegatinas De Juan Como veis Tienen relieve Y son una preciosidad Estos marquitos Me han encantado Para hacer juego Con las fotos Y tienen un muy buen tamaño Sobre todo Para decorar Portadas Y así Estas pegatinas La verdad Que me parecen Una maravilla Seguimos con pegatinas Y tenemos Estas Puffy Que son más Tipo De lettering Tenemos un montonazo De palabritas Estas De este formato Me encantan Para Sobre todo En el Project Life Decorar las fotos Y bueno Me parecen Una monada Y son Puffy Que a mi Me encantan Me chiflan Casi casi Llegamos a lo último Pero por aquí Tenemos los sellitos También rollo viaje Muy veraniego Y pues con algunos básicos Como estos dos De aquí Y nada Por aquí lo tenemos Y acabamos Con los die caps Que ya sabéis Que es de mis adornos Preferidos Que en total Vienen Que en total Vienen 82 piezas Y son estas De aquí Voy a abrirlo Con todos vosotros Para que más o menos Veáis El tamaño Mis manos Son algo pequeñitas Pero bueno Así veis Como son más En detalle Tenemos estos tags Que son Los más grandes Del paquete Detallitos Como este Algunos banderines Básicos Los globos Algún heladito También por aquí Esta tortuga Que me parece Súper graciosa Tismáticos Caravanas Este Un elefantito Muy mono Por aquí Banderolas Estas palmeritas Que me parecen También súper curiosas Así Como si echas A boli Y nada Es un remix Muy grande Ya sabéis Todos los diseños No os los voy a enseñar Pero básicamente El resumen Está aquí Para que lo veáis Súper bien Y nada Pues súper contenta Como siempre Mi mumo Es una tienda genial Tenéis toda la información Aquí abajo En la cajita de información Para que pues Podáis comprar directamente Los productos Que no solo tienen Esta colección Obviamente Tienen muchísimo Material más Y pues os lo dejaré Todo ahí En la cajita de descripción Del vídeo Si tenéis cualquier duda O lo que sea Ya sabéis que podéis Contactar conmigo En los comentarios O por Instagram En un mensaje directo O lo que sea Y nada más Me quedo recogiendo Los die cuts Y a punto De empezar a Pues crear nuevas ideas Con este material Tan bonito Espero que os guste Muchísimo el vídeo Que lo apoyéis Con un like Bien bien grande Y nos vemos En el próximo Adiós